¿Cómo andan amigos? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV, estamos con Roque y Juancito, ¿cómo andan? Y hoy vamos a ir con una pregunta importante, ¿tiene sentido el fútbol sin público? Comenta ahí, ahí abajo, ¿qué te parece para vos y tiene sentido? Me quedé estos días pensando cuando me enteré el tema si efectivamente tenía sentido... A ver, para, 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 para. ¿Qué querés, Milka, ahora? ¿Tenés un informe pero está bien preparado? Bueno, ahí estás, viene con carpetito. Ah, es carpetado y todo bien. ¿El fútbol sin público es el título? ¿Tiene sentido? Y no, dice. Una hoja es. ¿No tenés más nada? ¿Cómo se ve tu madre, Milka? Me quedé cortando los detalles. Me gustaría ver si después en el resto de este análisis tenés más intervenciones o solo queda ahí, ¿no? Porque piso sospechar algunas cosas, pero bueno, sigamos. Para mí sí, efectivamente, el fútbol sin público me parece que es un fútbol que carece de sentido. Deberíamos pensar si efectivamente no somos también el semillero del fútbol en cuanto a hincha. Tú la podemos hablar de Giordano también, el famoso. Somos una inagotable fuente de hincha. ¿Qué? Ahora que el hincha va a estar en su casa todo el tiempo. La frase te la tomaste toda chingüengüencha. ¿Qué va a ser la frase que le va a decir un hincha a su mujer porque le tomó la cerveza? Chingüengüencha. Pensé que le ibas a llevar por otro lado. El alto guiso va a hacer discusión, efectivamente, si haces un alto guiso para el mediodía después del partido. ¿El fútbol tiene sentido sin hincha? ¿Cuál es la definición del fútbol? El fútbol es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de 11 jugadores y siempre gana Alemania. Esa es la definición de fútbol. ¿En algún lado leyeron la palabra hincha o público ahí? No. ¿Y la frase que les leí? ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque es lo que ocurre. Entonces, ¿tiene sentido jugar sin hincha? Es fácil, como, lógica irrefutable lo aprendieron en el colegio. Hay hinchas emblemáticos que sería imposible imaginarse un fútbol sin ellos. O sea, ¿alguien se imagina yendo a ver un partido de Belgrano y que no esté Willy Magia? O sea, ¿qué es un partido de Belgrano sin Willy Magia? Es como tomarte un fernet sin hielo. Y mira a la cancha de Huracán. ¿Quién no mira atrás del banco suplente a ver si no está? ¿Qué me tirá Cubilla? ¿Cuánto daríamos por escuchar un qué me tirá Damonte? Tintura le tira, le dice, tintura. Pensaba eso, porque ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la continuidad de hoy? Es el hincha virtual. ¿Eso es lo que nos queda? Decimos que, bueno, que el hinchado va a tener que alentar por Zoom. Va a ser un fútbol que va a favorecer, inclusive, más a los poderosos, a los equipos grandes. Una versión gratis de Zoom dura 40 minutos. O sea, es imposible que un equipo aliente todo el partido. O sea, solamente los equipos grandes y poderosos y con plata van a poder alentar todo el partido. ¿Eso es el resto? O sea, hablamos de hinchadas creativas, hinchadas rápidas. ¿Cuál va a ser la hinchada más rápida? ¿La que tenga mejor conexión de internet? O sea, la Buteler va a dejar de ser la hinchada más rápida a la hora de decir, mira, te saco un tema. No, no puedo porque hoy no tengo internet, no te puedo crear un tema. Vos lo querés cargar al rival y cantás una canción de cancha. Ahora encima, primero vas a tener que descargarla y después cargar. O sea, como que es un doble movimiento. El Barra Brava. ¿Qué va a pasar? ¿Hacer un hacker ahora el Barra Brava? Que en vez de robarte un trapo, te va a robar una foto PNG que tenés en tu computadora. Te ha ganado el PNG y le va a decir. Hace 40, 50 años cuando empezó todo esto, los partidos no se televisaban. ¿Cómo estaban las tribunas? Repletas. La gente, ah, familia. Vamos al tiro a mi niño arriba. Ay, me agarro. Después, ¿qué pasó? Metieron algunos partiditos, fútbol de primera. Después empezaron a transmitir todos los partidos. ¿Y qué pasó? Y sacaron a los hinchas visitantes. Ahora sacaron locales. Van vaciando los estadios. Entonces, de atrás están las consolas de videojuegos. Los que quieren que nos pongamos un casquito virtual y juguemos acá en casa. Y es un plan de hace 40, 50 años que se empieza a materializar ahora. Los van a destruir en los estadios y van a poner fábricas de PlayStation. Las medidas que siguen ahora es sacar cinco jugadores por equipo. Van a terminar jugando en dos, tres años una base. El arquero contra el otro. Y en diez años, listo, sin jugadores. Ya se lo llevaron al Kun Agüero. Mirá cómo están empezando a captar talentos. La Premier está poniendo sonido ambiente del FIFA. Como que ya quieren que te vayas acostumbrando a lo que es ver un partido a través de FIFA. 72 horas viendo transmisiones de Kun Agüero porque quería enganchar esto. Y en un momento él hace mitad costadito y dice, no vuelve. Dice, no vuelve. Quiero seguir luchando para que no desaparezcan los hinchas. Tenemos alto guiso que es un tipo que es como el Francis Malman del ascenso. Y no le vamos a dejar ir más a la cancha un tipo con 15 pesos que hacía un guiso. Yo con 15 pesos hoy no compro tres caramelos. Esa es la gente que necesitamos. No lo saquemos del fútbol. No lo saquemos de la vida a esas personas. Que nos ayuden o no. Hace un ratito terminó una call con el gordo ventilador. Y con el que llora en la tribuna de Colón escuchando los palmeras. Yo el otro día quise tener una. Era imposible porque justo la agarró el celular con el brazo que le estaba agitando. Entonces veía con una licuadora y yo digo, bravo, boludo. Ahí, quité todo. Estamos tratando de organizarnos. Hay que hacer el protocolo de los hinchas. Y plantarnos y decir, bueno viejo, nosotros también queremos nuestro momento. Ya lo tenemos listo para presentar. La idea es que las canchas se abren en las 24 horas. Cada uno con DNI, según el número de DNI. Vos que sos, ah, terminé en 3. Bueno, vos entre a 2 y a 5 de la mañana podés ir a la cancha. Cada uno va a tener un horario. Te digo, hay que ir a Bajoflores a San Lorenzo, 3 de la mañana. Preferible cambiarse el documento. Te raspás el documento, el último número lo raspás. En la cancha podés cantar, ¿sí? Lo que no podés es un canto tipo, se mueve para acá, se mueve para allá. No, porque la idea es justamente tener la distancia. En la cancha no va a pasar nada, obviamente. No va a haber partido, ¿no? A los humos están a los regadores. En minuto 90 sale un tipo, suena el silbato y te retirás a tu casa, ¿no? Bueno, por eso no tardás en esperar media hora, ¿no? Hasta que se retire un visitante que no existe. Que no sea el gordo ventilador el que presente el protocolo, porque hoy un ventilador no es esencial. O sea, no sé si le darían mucha bola. Un equipo chino oriental propuso llevar muñecas inflables. Después fue multado, pero nosotros con Amilcar solidarizamos y empezamos a hacer un recuento y juntar como para mandar a China. Y entre los dos teníamos 15 muñecas inflables de distintos modelos que ya con eso creemos que podemos llenar una tribuna, una tribuna chiquita. Así que esta es nuestra contribución a la nueva realidad del fútbol. Quedate una, porque la cuarentena no sé hasta cuándo sigue. Manda 14 de última para el Vélez chino, ponele. Si el hincha no va a la cancha, ¿qué van a hacer con los kilos y kilos de hamburguesa y choripán? ¿Qué van a dar a los jugadores? Estamos hablando de jugadores que le va a costar volver del parate. Estaban teniendo hace una pretemporada de dos meses. Cada tres días le van a comer choripán, hamburguesa. Estamos hablando de jugadores que a cada tres meses pueden pesar, no sé, 150 kilos. Un movimiento vegano para que no se coma tanta carne ni chorri en la cancha y que cuando volvamos toda la cancha haya sanguchito de brócoli. Ojo, ojo, ojo. Es la única forma de que el verde vuelva a primeras. Leí por ahí que no van a volver los hinchas al fútbol hasta que no se encuentre una vacuna. Así no la van a encontrar nunca. O sea, imagínate, mucha presión para los científicos. Todos los jueves el presidente de la asociación va y le dice, ¿y, monstruo? ¿Cómo estamos? ¿Encontramos la vacuna? A los científicos lo están cada 15 minutos diciéndole, ¡y, monstruo, encontraste la vacuna! ¡Y, monstruo! Y así con esa presión no vamos a encontrar nunca la puta vacuna y vamos a estar todos encerrados de por vida acá. Entonces déjenlo laburar a los científicos tranquilos y van a volver los hinchas. Porque imagínate, mirá la presión que siento yo, la presión que deben tener esos tipos. Porque cada 15 minutos le está sonando, ¡up! Le vibra el celular. ¡Uy! Van a tirar el celular a la mierda. Tan cual, imagínate una conferencia de prensa del OMS y de golpe empiezan a revolear sillazos los hinchas porque están desesperados porque no aparecen las vacunas. No llegamos a Messi, no llegamos a Haaland, todos esos tipos que te vacunan todos los fines de semana. Digo, capaz son los más preparados. Bueno, así que esas son todas las informaciones que tenemos. A ver si tiene o no sentido jugar con público. Le pedimos a la gente que likee el video, que lo comente ahí y que nos siga, que toque la campanita ahí. Así le avisa que todos los lunes y jueves subimos videos. Esto fue Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, Juan Sisto y Roque del otro lado. Nos vemos en la próxima y como decimos siempre, el futbolero entiende, hermano. ¡Gracias!